Nacido en Mendoza, mal criado en Mendoza, pero con sus raíces de parte de su madre, que está presente aquí, Petrona, de la zona de Bolivia. Su padre es Eugenio. La casualidad de Dios que naciera en los Andes, ¿no? Pero no en los Cortana del Norte. Así que, ¿qué tema le ofrecemos a la gente? El tema de los ciencias más chascoas, ¿sí? Este, un vocablo quechua, que significa la casa de las chacas. Y bueno, como acá el amigo decía, de orígenes sardinos, por eso me puse el chaleco. Porque no tuve tiempo, disculpen, bueno, me agradezco a la presencia y disculpen la demora del caso. A veces suele pasar. Pero los muchachos acá, con su paciencia. Así, claro, sí, sí, si no paro por ellos, uno, este, la actividad sería más difícil. Hicimos este webinar, vamos a continuar con otras postales así, musicales. Este tema se llama Pacha, para, para entrar y carlos. Y, por eso, los muchachos me piden. Es un guayno, un guayno, un guayno, casi al ritmo de toa. Un carlos marino. Y, por eso, los muchachos me piden. Gracias por ver el video. 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 Gracias.